Buenas noches profesores online, nómadas digitales, un saludo desde Barcelona, pero desde otra ubicación, me cambié de casa hace un par de días. Seguramente algunos de ustedes ni se habrían dado cuenta porque el fondo es más o menos igual y la iluminación también, pero estoy en otro lugar aquí en Barcelona, todavía disfrutando del invierno, entre comillas, porque parece más primavera. De hecho estoy teniendo síntomas de alergias, que yo soy alérgico al polen. Bueno, no es que me esté quejando, la verdad es que está muy bien que el tiempo esté así en esta parte del año. Y bueno, espero que ustedes también lo estén pasando bien donde quiera que estén. Hoy les traigo el capítulo número 4 de las anécdotas del profesor. Esta anécdota, como ya dice el título del video, se trata de el mito del profesor nativo. Y algunos de ustedes seguramente ya saben de lo que estoy hablando. Para los que no sepan, aquí les va la historia. No sé cómo sean sus países, seguramente es similar, o no sé, pueden comentármelo abajo si quieren. Pero aquí en España hay esta... algunas escuelas tienen esta obsesión por el profesor nativo. Es decir, que si es una escuela de inglés, quieren que todos los profesores sean o británicos, o irlandeses, o estadounidenses, o canadienses. Y difícilmente le dan la oportunidad a alguien que no sea nativo. Mi caso, ¿no? Que yo soy de México y muchas otras personas que conocí en el mundo de la enseñanza que no son nativos del inglés. Sin embargo, enseñan inglés. ¿Vale? Y me imagino que para español es igual. Yo nunca trabajé aquí en Barcelona para escuelas enseñando español. Realmente sí enseñé español en escuelas, pero fue más como... Digamos que para cubrir profesores que se enfermaban, etc. En este caso, pues también me imagino que requieren profesores nativos o tienen esta obsesión por los profesores nativos. ¿Vale? Esto fue algo que a mí me persiguió durante gran parte de mi carrera aquí en Barcelona. Y me molestó bastante hasta que llegué a un momento en el que tenía tan buen currículo que ya muchas escuelas se hacían de la vista gorda de que yo no era nativo porque ya tenía mucha experiencia. Había trabajado en muy buenas escuelas. Por lo tanto, ya no me la hacían tanto de tos, como decimos en México. Ya no me hacían tanto problema. ¿Vale? Pero esta anécdota se trata, pues, de mis inicios y de una ocasión que fue bastante vergonzosa. No por mi culpa, sino porque fue culpa de mi jefe en aquel tiempo. Y, bueno, toda la situación se complicó más de lo que era necesario por una mala decisión. ¿Vale? Aquí les cuento la historia. Bueno, pues en esta escuela me contrataron un poco, digamos que a la fuerza. Porque tenían esta obsesión del profesor nativo. Sin embargo, estaban en un momento en el que ya el curso había empezado y necesitaban un profesor ya. Justo acá y yo no les agradaba mucho que no fuera un profesor nativo. Pero me contrataron igualmente. ¿Vale? Me dieron clases de niños por la tarde y alguna que otra clase de adultos por la noche. ¿Vale? Y las clases de los niños tenían una peculiaridad. Que, bueno, aquí el curso se divide como en tres trimestres, ¿no? Y en las clases de los niños teníamos una reunión con los padres de familia al final de cada trimestre. Y al final de cada trimestre, pues, la reunión consistía en explicar lo que estábamos enseñando, parte de la metodología, cómo usábamos el libro, cómo usábamos el material, cómo se portaban los niños, ¿no? Cosas así que a los padres, bueno, les interesa mucho esto, ¿no? Saber cómo funciona la escuela donde sus hijos aprenden inglés, ¿vale? Con los adultos no había esta necesidad porque no iban a ir los padres de los adultos, ¿no? A la reunión. Y, bueno, yo entré a trabajar casi que a mitad de curso. Hacía como un mes que había empezado el curso. Entonces, enseñé dos meses y llegó el fin del primer trimestre, por lo tanto, mi primera reunión con los padres, lo cual puso muy nervioso a mi jefe, ¿no? Me acuerdo que me llamó por teléfono el mismo día de la reunión y me dijo, ni se te ocurra decir que no eres nativo. Invéntate algo. Que naciste en Estados Unidos, yo qué sé, ¿no? Y a mí no me agradó nada esto por dos razones. La primera es que yo soy muy malo mintiendo. Esa es la primera. Y la segunda es que yo me preguntaba, ¿pero por qué tengo que mentir? O sea, ¿por qué? Si estoy haciendo bien mi trabajo. Los niños estaban súper contentos conmigo. Bueno, jugábamos, nos divertíamos en clase. Y eso me molestó bastante. Entonces, dije, ¿sabes qué? Bueno, voy a llegar y voy a hablar con mi jefe. Porque la primera conversación fue por teléfono. Dicho y hecho, llegué a la escuela. Y le dije a mi jefe que sí tenía un minuto. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Me siento muy incómodo mintiendo. No tengo nada de ganas de mentir. De decir que nací en Estados Unidos porque no es así. No es cierto, ¿no? Entonces, no sé qué te parece que suavice un poco la mentira. Es decir, puedo decir que viví mucho tiempo en Estados Unidos. Que es verdad, sí que viví tiempo en Estados Unidos, ¿vale? Pero aún así, me estaba poniendo la etiqueta como de nativo cuando realmente no lo soy. O sea, nací en México y mis papás hablan español y mi familia habla español y todo, ¿no? No le agradó lo que yo le propuse, pero tampoco me dijo que no. No sé. Es decir, como que mi argumento de que no me gusta mentir fue demasiado pesado para él. Entonces, no me pudo decir que no. Pero tampoco me dijo que sí. Lo cual yo tomé como un sí, ¿no? Total, llegó la hora de la reunión que era en el aula de clases. Los padres llegaban, se sentaban en los pupitres como si fueran alumnos, ¿no? Yo me puse enfrente, me presenté. Las reuniones obviamente eran en español porque no vas a hablar inglés con los padres de familia. Me presenté y, bueno, me dejé un detalle. Para esto me dijeron que era muy probable que los padres me preguntaran de dónde era. Por la obsesión del profesor nativo, ¿no? Tiene que ser nativo, ¿no? Pues, bueno. Llegó a la reunión, me presenté. Me llamo Hugo, ¿no? Soy el profesor de sus hijos, bla, bla, bla. Y para mi sorpresa, nadie me preguntó de dónde era, ni, o sea, ni expedí, nada. Me preguntaban nada. O sea, a lo que vamos, a la reunión, ¿no? Y tenemos proyectores en esa escuela. Entonces, me acuerdo que empecé a proyectar, pues, el libro. Les explicaba más o menos cómo estaba trabajando yo. O qué hacíamos en clase, cómo transcurrió una clase. Iba excelente la reunión, ¿vale? Pero de repente... Yo tengo problemas con... Yo siempre interrumpo a la gente. Llegó mi jefe. Llegó mi jefe. Interrumpió la reunión porque llegó en un momento justo cuando yo estaba hablando. Llega, interrumpe, ¿no? Se presenta. Que no sé por qué se presentó, si ya lo conocían todos los padres porque era el dueño de la escuela. ¿No? Y de repente, fuera de contexto, completamente de la nada, empieza a justificarme delante de los padres por no ser nativo. Empieza a decir, bueno, este chico es mexicano, pero tuvo todos sus estudios en Estados Unidos. Y entonces fue... Me acuerdo que fue tan incómodo porque hubo como un silencio, ¿no? Por parte de todo el mundo, yo lo miré así como de... Ya la cagaste. Ay, Dios. Ya la cagó. No, literalmente. Y los padres también se quedaron así como de... Wow, de qué... A ver, qué... Me perdí. ¿Qué pasó? Fue tan ridículo y tan vergonzoso que me acuerdo que tuve que como, digamos que reanudar la reunión después de ese silencio incómodo. Le dije... Le dije algo así como, bueno, gracias. Y le dije, bueno, como les estaba diciendo, ¿no? Y continué con la reunión. La reunión transcurrió sin problemas, ¿vale? Y después, hasta donde yo supe, no hubo ningún problema, pero pudo haber habido un problema porque él les dio información innecesaria que ellos ni siquiera habían pedido. O sea, ellos ni siquiera me habían preguntado dónde era. Yo ya había entrado como cuchillos mantequilla a la reunión. Ya les había caído bien, ya todo. Estaba todo hecho. Y llega él, interrumpe y da esa información tan innecesaria, ¿no? Que es lo que a mí me sacó de onda, como decimos en México, ¿no? Y lo peor es que este tipo de trato en algunas escuelas, no fue solo en esas escuelas, sino en muchas escuelas, me dejó un poco, pues, como arisco, decimos en México. Me dejó un poco, como con miedo de decir que yo no era nativo. Entonces, yo iba a otras escuelas y empecé a, como también como agrandar un poco las cosas, ¿no? Porque quería ser como un nativo, hasta que me di cuenta de que eso no servía de nada. Al contrario, te traía más problemas porque a lo mejor si decías una mentira, tiempo después te la iban a preguntar. Y ustedes bien saben que muchas veces esas mentiras se olvidan, ¿no? Entonces, tú dices algo, una mentira, pasan meses y después ya no te acuerdas que dijiste esa mentira. Por lo tanto, te pueden, digamos, que agarrar en infragántico en la mentira, ¿no? Lo cual es muy... para un trabajo, yo creo que no solo es poco profesional, sino que ya te marca como alguien mentiroso, alguien que no dice la verdad, ¿no? Entonces, como les dije, eso me pasó muchas veces y la moraleja de esta historia, si quieren saber mi opinión, la opinión de un humilde servidor, ¿qué es mejor, el profesor nativo o el profesor que no es nativo, sea del idioma que sea? Mi respuesta es los dos, ¿vale? Yo creo que hay diferentes contextos en los cuales uno se puede mover mejor que otro. Por ejemplo, un profesor que no es nativo, ya este profesor por sí solo o por sí sola pasó por el proceso de aprender la lengua y ahora la enseña, ¿no? Lo cual yo creo que le da una ventaja en cuestión de reglas gramaticales. Probablemente conoce mucho mejor la estructura y cómo explicar la estructura que un profesor nativo que nunca ha cuestionado su propio idioma. Por lo tanto, yo creo que estos profesores no nativos son ideales para principiantes, gente que está empezando. Incluso pueden enseñar niveles intermedios y si tienen un nivel muy alto del idioma que están enseñando, incluso algunos podrían enseñar clases de C1, que es un nivel bastante alto, ¿no? ¿Cuándo viene bien el profesor nativo? El profesor nativo también viene bien para los niveles bajos, si sabe enseñar, obviamente, si tiene vocación y tiene capacidad para enseñar, da igual el nivel que enseñe, lo mismo para el profesor no nativo. Pero yo creo que la gran diferencia está en los niveles muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, yo hice clases de C2 en inglés y es un vocabulario que nunca se usa en la vida cotidiana, sino que es un vocabulario más literario, poesía, cosas así, ¿vale? Que, por ejemplo, en español sería quizás más fácil explicar, ¿no? Pero que en inglés, pues, costaría más trabajo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es donde se marca la diferencia entre alguien que no es nativo y alguien que sí es nativo, ¿no? Y también, obviamente, en la naturalidad al hablar, por ejemplo, expresiones coloquiales, cosas así, obviamente, el nativo va a hacer esto mucho más fácil que alguien que no es nativo, ¿vale? Pero como conclusión, yo creo que los dos son igual de útiles para cualquier escuela o para cualquier organización que enseñe idiomas, ¿vale? Esa fue la anécdota del día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal. Voy a estar compartiendo una cada miércoles. Te agradezco mucho que hayas llegado al final del video. Si quieres hacer un donativo, puedes hacerlo en mi PayPal. Aquí está el link abajo en la descripción también. Métete al Patreon si estás enseñando, te estás quedando sin ideas, no sabes qué enseñar. Pasa al principio si eres nuevo. A mí me pasó. Estoy compartiendo dos planes de clases a la semana. Quizás en algún momento solo comparta uno por semana por volumen de trabajo, pero de momento voy a seguir compartiendo dos por semana. Así que aprovecha, entra, usa mis planes de clase. Te doy todo detallado en el nivel 2. Simplemente llegas y enseñas la clase. Solo hay que seguir las instrucciones y punto, ¿vale? Patreon.com slash whatsappes. Aquí dejo el link abajo también. Si quieres una videollamada, te puedes unir al Patreon nivel 3, que es una videollamada cada semana. Y si no, pues simplemente puedes reservar un enyuki en BookBee. Abajo está el link en la descripción. Haz un donativo anticipado, mándame la captura de pantalla y programamos la sesión. Estaré encantado de ayudarte con las preguntas que tengas, ¿vale? Y por último, siguen en Instagram, por ahí me comunico por mensaje privado con muchos profesores. Por ahí tardo un poquito en responder porque estoy muy ocupado, pero respondo, siempre respondo, ¿vale? Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos de cara al fin de semana con otro video que, como les prometí, va a ser de cómo pedir feedback a tus estudiantes. Estén pendientes. Les mando un abrazo. Chao. Chao. Chao.